A través de mi canción, quiero cantar al Señor, en la vida de honor. A través de mi canción, quiero cantarla al Señor, quiero, quiero, en la vida de honor. Oh, publicar su gran amor, a través de mi canción. Oh, publicar su gran amor, a través de mi canción. Oh, publicar su gran amor, a través de mi canción. Oh, publicar su gran amor, a través de mi canción. Señor, soy, necesita de tu amor. Hazlo sensible para ti. Solo quebrantalo, solo quebrantalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Solo quebrantalo, solo quebrantalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Algo está cayendo aquí. Oh, publicar su gran amor, a través de mi canción. Oh, publicar su gran amor, a través de mi canción. ¡Suscríbete! Y su gran amor, a través de mi canción. Y su gran amor, a través de mi canción. sobre mí, sanando heridas, levantando al cautivo, tu gloria es aquí, es aquí, es sanando heridas, levantando al caído, tu gloria es aquí, 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 es aquí. ¡Gracias!